Este es el reporte de Noticias de Confidencial del miércoles 2 de agosto. Fuentes religiosas y feligreses confirmaron a Confidencial que el asedio de la dictadura continúa en las parroquias y casas curales de la Iglesia Católica en el interior del país. El acoso incluye la infiltración de policías de civil o paramilitares en las celebraciones eucarísticas para vigilar las homilías de los sacerdotes. La persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua está provocando que decenas de parroquias queden abandonadas a causa del destierro y exilio de sacerdotes, según feligreses y religiosos. Ante ese escenario, las respectivas diócesis rotan a sacerdotes de otras parroquias para realizar las misas principalmente los jueves y domingo y esperan seis meses que el obispo pueda nombrar un nuevo párroco. Más de 80 religiosas y religiosos han sido desterrados de Nicaragua en los últimos cinco años, la mayoría en el último año y medio. De los casi 50 sacerdotes desterrados, más de 30 estaban asignados a la diócesis de Matagalpa y la arquidiócesis de Managua. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. La Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación contra el presidente Rodrigo Chávez y varios miembros de su gobierno por tráfico de influencias. La denuncia fue hecha por el presidente de la Corporación BCI y directivo del medio de comunicación CROI, Leonel Baruch, y en esta señala la presunta intervención del mandatario y el resto de funcionarios en el proceso de divorcio entre él y su exesposa Jafit Ohana y en la disputa por la custodia de sus hijos. El delito de tráfico de influencias está penado en Costa Rica con prisión de dos a cinco años. Esta es la segunda causa en contra de Chávez. El pasado 17 de julio, el Ministerio Público abrió un oficio por la presunta Comisión de Abuso de Poder. El candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, lidera la intención de voto para la segunda vuelta electoral de Guatemala, que se realizará el próximo 20 de agosto, según una encuesta realizada por la firma encuestadora Sid Gallup, en colaboración con la Fundación Libertad y Desarrollo. Según la encuesta, Arevalo tiene un 63% de intención de voto, frente al 37% de la candidata de la Unidad Nacional de Esperanzas UNE, Sandra Torres. Arevalo fue segundo detrás de Torres en la primera vuelta, cuyos resultados fueron puestos en duda por la Fiscalía guatemalteca, que también intentó cancelar al Movimiento Semilla por supuestamente falsificar firmas para su creación como partido político. Según la encuesta de Sid Gallup, el 67% de la población está en desacuerdo con que se cancele a Semilla, y el 73% considera que la democracia guatemalteca está amenazada. El opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga valoró este martes que el régimen de Daniel Ortega es un socio barato para el gobierno de China, con el que Nicaragua restableció relaciones diplomáticas en diciembre de 2021. Para Maradiaga, a Nicaragua lo hace un socio barato su sistema dictatorial y autocrático y falta de transparencia, que facilita el intercambio con China y abona los intereses del gigante asiático en la región. Durante el Foro China en América Latina, Realidad y Tendencias en Costa Rica y Centroamérica, Maradiaga aseguró que Ortega se equivoca si cree que Nicaragua sustituirá a su principal socio comercial y sus exportaciones a Estados Unidos por China.